Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual. Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana invitado de honor. Del 15 al 25 de octubre en www.fieldcali.com. Organizan Secretaría de Cultura de Cali, Universidad del Valle y Fundación Espivac. Buenas tardes, agradecemos a todos por su asistencia y le damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 virtual. Organizada por la Secretaría de Cultura de Cali, su red de bibliotecas públicas, la Universidad del Valle y la Fundación Espivac. Como invitado de honor Manuel Zapata Olivella y el canto de la diáspora africana. Este es un evento apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación tenemos el gusto de presentar la charla entre los escritores Margot Glanz y Juan Cárdenas con el apoyo de Arcadia. ¡Bienvenidos! Gracias. Gracias. Bueno, primero pruebo si me estás escuchando Margot, ¿me estás oyendo bien? Perfecto, sí, gracias. Ya, genial. Bueno, Margot, esto va a ser una conversación muy informal y muy distendida entre tú y yo. Yo básicamente voy a ser de preguntón curioso y de anfitrión para aprovecharte, aprovechar que podemos estar en este espacio que aunque sea virtual, pues estas cosas finalmente se llenan de gente y es una alegría y un privilegio tenerte aquí. Y para mí, una alegría personal, porque ya sabes, Margot, cómo te admiro. Siempre te he considerado mi maestra y tu obra, tu figura, tu actitud incluso vital. Y sé que hablo además por muchos de mis compañeros de barco. Es absolutamente inspiradora y sigue siendo revolucionaria, Margot. Y quería empezar hablando, quería empezar hablando justamente de algo que probablemente ya te hayan preguntado mil veces, pero yo siempre he querido personalmente preguntarte. Y es, yo te imagino, tú empezaste a publicar relativamente tarde en tu vida, ¿no? Publicaste tu primer libro, me pensé que a los 47 años. ¿Es así, Margot? Bueno, me da mucho gusto conversar contigo, Juan, a quien admiro enormemente también. Es una admiración mutua. Nos conocemos hace tiempo. Hemos leído las obras uno del otro. Y, en fin, es un gran placer que, aunque sea virtualmente, nos encontremos en la Feria de Cali. Bueno, yo escribí mucho antes de los 47 años. Es decir, yo me refiero a los 47 años. En mi primera obra publicada de ficción, que fue en realidad una obra que yo tuve que pagar a cuenta de autor, porque nadie creía que yo era buena escritora de ficción. Entonces, anduve con mi libro por muchas editoriales. Era un libro gigantesco, con ilustraciones, hecho a mano, letra por letra, que se llama Las mil y una calorías, novela dietética, y absolutamente nadie me lo quiso publicar. Un amigo que tenía una editorial peruano, Fernando Tola, que tenía una editorial premiada en México, se compadeció de mí y yo pagué la edición y él dio el pie de imprenta. Entonces, yo logré vender la edición haciendo boletos de lotería, etcétera, como una especie de edición en abonos y, en fin, funcionó y se vendió completamente casi toda la edición. Luego publiqué otro libro, también a cuenta de autor, que se llamó 200 ballenas azules, en el año 49 o 50, y, en fin, digamos, no, sí, fue, no, 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 77. Es que, para, digamos, para nosotros ahora, tal y como han cambiado las cosas, es inimaginable que una persona y que una escritora de tu talento tuviera que ir casi que con el libro debajo del brazo pidiendo que se lo publicaran, realmente suena como legendario y suena increíble y, en realidad, uno no da crédito de cómo eran esas condiciones para una escritora mujer. Digamos, y me gustaría que nos contaras cómo era tu relación con ese ambiente intelectual, porque yo, todos sabemos que luego tú estableces una conexión y una amistad muy fuerte con gente como Sergio Pitol, pero me interesa que nos cuentes como por ese vínculo tuyo con ese campo cultural. ¿Cómo era? Porque tú ya eras una académica, tú venías ya, hacía mucho tiempo escribiendo ensayos, haciendo una producción académica muy, 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 digámoslo así, de larga data, larga trayectoria, ocupándote de temas además cruciales de la cultura mexicana y universal, pero me gustaría que nos contaras sobre eso, sobre cómo era tu relación con ese campo. Bueno, siempre estuve muy vinculada a la literatura y a los escritores, decidí desde muy jovencita que iba a hacer la carrera de letras, entré a la preparatoria nacional, hice la sección de ciencias sociales, para entrar luego a la Facultad de Filosofía y Letras, donde hice la maestría y la licenciatura. Luego me fui con mi primer marido a París en 1953, y ahí estuvimos cinco años y hice mi doctorado en letras hispánicas. Luego regresé a México y a los seis meses me dieron una cátedra en la preparatoria nacional de literatura universal y literatura mexicana. Luego di inmediatamente, en el 59, entré a la Facultad de Filosofía y Letras con dos cátedras. Es decir que he sido profesora y dedicada a la literatura siempre, y tengo muchos trabajos en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, que eran pequeños ensayos, quizá bastante malos, pero muy dedicada a las letras. Y además, desde que entré a la universidad, tuve un interés muy grande en ser promotora de cultura. Organicé en 1966 una revista de universitarios jóvenes, de estudiantes, porque no había ninguna revista de estudiantes en la universidad. Entonces yo tenía alumnos muy brillantes en mi clase de literatura comparada, y decidí que no quería solo ponerles notas buenas, sino que los trabajos que escribían para mi clase, o las mismas redondas que organizábamos, eran muy interesantes y valían la pena ser publicadas. Y no había ningún medio en donde ese tipo de publicaciones se canalizara. Yo era muy amiga de la gente que dirigía a Difusión Cultural de la UNAM, llegué con ellos, se los propuse, inmediatamente lo aceptaron, empezamos con un número que tenía que ver solo con la gente de filosofía y letras, que eran mis alumnos. Entre ellos tenía yo una cátedra de literatura latinoamericana, y empecé dando un curso sobre Fernando del Paso, cuando Fernando del Paso era absolutamente desconocido, cuando escribió una novela que se llamaba Juan Trigo, creo que se llamaba, creo que está mal, pero no importa. En el caso de que hicimos unas mesas redondas, las publicamos, luego empecé a tener mucho más relación con otras facultades de la universidad, incluyendo odontología veterinaria, porque había estudiantes que publicaban. La revista Punto de Partida, que yo fundé en 66, sigue vigente, funciona todavía y ha tenido una larguísima vida muy interesante. También yo colaboraba en la revista de la universidad, ha sido talleres universitarios, y cuando tenía Punto de Partida hacia talleres, invitaba yo a gente de muy diversas partes de México y del extranjero, Julio Ortega del Perú, Salvador Novo, Salvador Elizondo, no sé, Juan García Ponce, António Alatorre, gente muy vinculada a la cultura, tanto en la literatura docente como en la literatura que se publicaba, era yo muy amiga de Elizondo, un gran escritor, desde que estábamos juntos estudiando en París, ¿no? Yo lo conocí a él en Perú ya, estudiando ambos italiano, en la Universidad de Pérez Tranieri. Así que mi relación con la cultura y con la literatura fue muy grande, fui directora de literatura en la universidad, y dirigí un instituto que era el Instituto Cultural Mexicano Israelí, y organizé durante mucho tiempo, más de cuatro años, una serie de conferencias muy importantes, en donde congregaba yo a Carlos Monsiváis, a Silvestre, a Revueltas, a Juan García Ponce, a psicoanalistas, a pintores, etcétera. Así que mi relación con la pintura y con la escritura era muy vieja, la yo muy amiga de Rosario Castellanos, muy amiga de Salvador Elizondo, de Juan García Ponce. Luego conocí a Sergio Pitol muy pronto, pero me hice muy, muy amiga de él hacia los ochenta, también era algo muy amiga desde el principio de Carlos Monsiváis, en fin, de mucho decir que la relación con la cultura y con la literatura fue siempre muy vigente desde que yo empecé a aparecer en México. Y sin embargo, Margo, uno tiene la impresión, leyendo toda tu obra, digamos, desde el comienzo hasta los libros más recientes, que tú siempre fuiste, a pesar de estar allí metida, digamos, en ese campo y tener una relación muy estrecha, tú siempre fuiste una rara avis, Margo, y esto te lo digo como un cumplido absoluto, porque tus intereses, tus procedimientos, la manera en la que te habías acercado a tu propia escritura, tenía un sello que la hacía única siempre. Y yo quería preguntarte por eso, es decir, ¿cómo fuiste aproximándote? Porque, claro, tienes una serie de, aparte de tu obra ensayística, tienes libros de ficción donde tú exploras unas formas de escritura y de la narrativa que, digamoslo así, es juega con el registro clásico de la narrativa, pero lentamente te vas acercando a un registro que podríamos llamar más vanguardista, más rompedor, a un espacio donde estás todo el tiempo tendiendo a lo fragmentario, y me gustaría preguntarte por eso, porque tu formación es muy clásica, por un lado, es decir, tú vienes de una formación muy en literatura clásica, eres una experta en Sor Juana, por ejemplo, has escrito algunos de los ensayos más brillantes que se hayan hecho en lengua española sobre la obra de Don Sor Juana, y sin embargo, lentamente tú transitas hacia estas búsquedas que podríamos llamar más experimentales, y me gustaría preguntarte por ese proceso, ¿cómo fuiste llegando a libros como Saña, por ejemplo? ¿Cómo fue ese tránsito, Margo? ¿Cómo fuiste encontrando esa clave? Como que he tenido varios periodos de escritura, empecé más o menos a publicar ensayo en la década de los 60, entré mucho al periodismo, yo empecé dando clases en la universidad de teatro, a pesar de que era yo especialista en letras hispánicas y literatura mexicana y comparada, pero empecé dando historia del teatro, porque además a mí me fascinaba mucho el teatro, yo estuve muy vinculada al teatro desde la carrera de letras, y en París estuve muy atenta a todas las manifestaciones culturales, que empezaba a barter, estaba yo con el Teatro Nacional Popular, etc., y cuando regresé a México me dieron dos cátedras, una de literatura dramática clásica y luego de literatura dramática francesa y de los siglos de oro españoles. Entonces, digamos, estaba yo trabajando en eso y escribí muchos ensayos y mucha labor periodística. Y luego no tenía yo todavía más que ciertos textos muy aproximativos y francamente malos de ficción, porque yo tenía una idea de la ficción muy particular que parecía que no funcionaba porque no era en absoluto canónica. Le llevé algunos textos, por ejemplo, a Agustín Yañez, el escritor, la realista mexicano, era mi maestro desde la preparatoria y era buen amigo mío, y me dijo, mire, sus textos son interesantes, Margo, pero son como cuentas sueltas, yo tenía que aprender a enfilarlas. Entonces, como no sabía cómo enfilarlas y no funcionaba, pues entonces no las enfilé. Yo de repente escribí un texto que se llamó Las Meninas Calorías, Novela Dietética, eran aforismos, pequeños textos o fábulas que lo llamaba, que quise que fuera mi primera obra de ficción reconocida. La hice yo con mis hijas, era muy niña, y con un sobrino mío que tenía 17 años que hizo los dibujos y hicimos un libro manual con albanene y con una letra que se pegaba letra por letra, tardamos como seis meses en hacerlo y era un libro muy grande al grado de que para cargarlo tenía yo un amigo que era poeta guatemalteco que se llamaba Carlos Illesca que me decía soy el atlas de tus obras porque las cargaba encima de su hombro y las llevábamos de editorial en editorial y todos los editores me dijeron pero Margo ¿cómo cree usted que le voy a publicar eso? De ninguna manera. Entonces no me publicaron pero toda la que era muy amigo mío con la que yo había publicado ya por ejemplo mi traducción de Historia del Ojo de Batay con un prólogo que me parece muy bonito bastante revolucionario él me dio la oportunidad de que yo pagara la edición y él me dio el pie de imprenta luego se armó un editorial que se llamaba La Máquina de Escribir donde empezó a publicar Juan Villoro y mucha gente que dirigía Federico Campbell que fue otro gran escritor y tampoco me la quisieron publicar se llamaba Doscientas Ballenas Azules entonces me lo publicaron ellos también a cuenta de autor y cuando escribí me hicieron una entrevista escribí que nadie me quería publicar me publicaron un libro de ensayos en la Universidad de Veracruzana y a partir de ese momento empecé estaba trabajando en el uno más uno como periodista y empecé publicando unos textos de tipo autobiográfico porque había habido un problema un problema biográfico también de mi familia que había muerto un personaje de una manera muy trágica fuimos al panteón mi madre y yo y ambas nos acordamos de cuando yo era muy niña a los nueve años mi padre fue objeto de un linchamiento cuando empezaba el nazismo entonces mi padre murió no murió afortunadamente pero fue herido muy violentamente y tuvieron que ir a rescatar los policías y bomberos y lo ayudó muchísimo un hermano del gran pintor siqueiros porque era muy conocido también entre el medio intelectual entonces lo llevaron a mi casa mi padre estaba todo sangrado mi madre estaba asustadísima muchos otros judíos de los barrios cercanos también fueron asaltados entonces ese espectáculo para mí fue una especie como de trauma infantil muy terrible fue en 39 después de eso llegué a mi casa regresando al panteón y decidí escribir un libro recordando aquel aquella escena de mi padre cuando yo era muy niña y como yo la viví y como mi padre este me recontaba esa historia ¿no? entonces tuvo mucho éxito y me dijeron ¿por qué no sigues escribiendo sobre sobre tus padres? y yo me di cuenta tenía yo ya 50 años 48, 49 que mis padres estaban ya muy viejos que habían venido de un mundo muy distinto al mío que habían venido de Ucrania que yo no tenía idea de cómo era realmente su paisaje la comida más o menos el idioma más o menos aunque nunca me enseñaron ruso ni ucraniano entonces decidí que iba yo a hacer una serie de entrevistas tratar de averiguar quiénes eran mis padres antes de que yo existiera entonces escribí como folletín también de manera muy fragmentaria obviamente en el uno más uno un texto que muy rápidamente le puse las genealogías cuando se fundó una nueva editorial de un editor novel que se llamaba Martín Casillas varios amigos míos dijeron por qué no publica Margo las genealogías entonces yo decidí que iba a organizarlo estructurarlo además tuve la ocasión de irme a un congreso a Hungría y de ahí decidí irme sola a la Unión Soviética para ver si conocía yo algo de la familia que todavía vivía en la Unión Soviética eso me sirvió muchísimo porque el libro porque el libro ya estaba en imprenta cuando yo lo terminé regresando de la Unión Soviética con mis recuerdos de lo que había sido la vida de mis padres en la Unión Soviética después de visitar las ciudades por donde mis padres habían deambulado Odessa porque ahí fue donde mi mamá vivió la mayor parte de su vida Kiev donde mi padre estuvo ya no pude estar en el gueto donde nació mi padre porque había sido destruido pero en fin lo publiqué y muy rápidamente tuvo mucho éxito ahora el 12 de noviembre publican 20.000 ejemplares de las genealogías porque es un libro que ya se volvió más o menos canónico y fue el primer premio que recibí de tipo literario recibí el premio Magra Donato a partir de ese momento estaba yo más o menos encarrilada en el mundo de las letras luego escribí un libro también muy fragmentario que no se ha reeditado que se llama Síndrome de Naufragios que ganó el premio Villaurrutia que es un premio muy connotado en México en 1983 como tú ves ha sido una etapa muy complicada y también con muchos libros de ensayos en medio ¿no? Sí yo hace hace un creo que como un par de años escribí un texto breve sobre tu trabajo que se publicó en el diario El Tiempo aquí en Colombia y en ese texto yo hacía como una aventurada tesis obviamente muy atrevida justamente sobre esta relación tuya entre escritura fragmentaria o escritura episodica o estos fogonazos que a veces escribes y tu relación con la memoria tu relación con el tiempo con la memoria con el hecho también clarísimo de haber pertenecido de niña a ese espacio judío inmigrante en México que me imagino que para ti debió de ser una experiencia que te marcó obviamente pues como lo cuentas en las genealogías pero me preguntaba por esa relación y si crees que se trata de algo consciente ese vínculo digamos con cierta tradición judía que a mí me remite a Monja bueno hay como la podemos tirar incluso hasta hasta Maimónides o hasta la poesía mística judía pero que tiene que ver por supuesto creo para mí en mi opinión con esa con esa tradición pero también como con una postura muy irónica hacia esa propia hacia esa propia herencia no no sé no sé Marcos si tienes alguna opinión al respecto si estoy diciendo una tontería reverenda nunca dices tonterías querido Juan como dices eso es una tontería que lo digas bueno mira mi padre era un hombre con era gran poeta en yidish y en ruso poco conocido fuera de esa lengua que fue una lengua también asesinada por el nazismo que luego fue asesinada por Israel porque se optó por el hebreo entonces la lengua de mi padre fue una lengua pues casi muerta ahora ¿no? entonces haber escrito en yidish y en un país como México en donde se escribía en español pues era muy complicado pero yo tenía una relación muy importante con mi padre él tenía una buena biblioteca desordenada pero importante y yo me formé y mi padre era un hombre con un gran sentido del humor y creo que él me inoculó ese sentido del humor y creo que también me sirvió muchísimo haber leído desde los 15 años o 14 años este las obras de Kafka sus diarios sus cuentos sus aforismos sus este textos muy breves no solo el proceso y la metamorfosis que fue lo primero que leí así junto con los diarios sino que creo eso también en casa tiene un sentido del humor muy particular que es un sentido del humor negro porque el pueblo judío ha sido un pueblo excesivamente perseguido cuando yo hablo del holocausto la gente me dice en el twitter por ejemplo hay un memorial del holocausto que yo sigo que retuiteo constantemente porque me parece que es importantísimo mantener la memoria del fascismo para evitar que el fascismo que está renaciendo siga renaciendo por lo menos recordar que eso sucedió para que tengamos estemos en la alerta este y ya se me olvidó lo que iba a decir no entonces digamos este como como Kafka era un personaje tan importante en ese sentido yo tenía tal cercanía con el holocausto cuando yo era muy jovencita porque en 39 habían atacado a mi padre por ser judío y porque además yo leía pues también muchos otros libros de judaísmo y esos libros eran libros con un gran sentido del humor negro terrible pues entonces creo que eso me lo inocularon también mi padre me enseñó a leer a Isaac Babel a quien él conoció que también escribía cuentos cortos los cuentos de caballería roja y las cosas de Odessa que son muy interesantes y también había un escritor judío que era también un gran humorista que era Sholem Aleijem a quien mi madre conoció porque vivía en Rusia en fin todo ese tipo de cosas de una manera muy muy inconsciente que fueron provocando una necesidad de manejar ese humor negro muy fragmentario que está pues eso en el zaparismo de Kafka y que lo ves en la Biblia también aunque la Biblia a veces es muy terrible y muy Jehová no lo quiero para nada pero en fin en fin es humorística pero de manera involuntaria muchas veces la Biblia ¿no Margo? a veces es como muy salvaje y muy militarizada ¿no? si cuando yo escribo cosas lo que te voy a decir cuando escribo cosas sobre el holocausto hay quienes en el PID me inmediatamente me dicen ¿pero qué? ¿usted va a hablar del holocausto? ¿no está pasando algo en Israel? ¿qué pasa con los palestinos? yo digo obviamente estoy con los palestinos pero no quiere decir que porque los palestinos estén sufriendo ahora los judíos no hayan sufrido un holocausto y entonces es una forma de negarlo yo no voy a negar jamás el holocausto pero tampoco voy a negar que los palestinos están sufriendo mucho por el gobierno de Israel no por todos los judíos que haya un antisemitismo tan generalizado que se mantenga perpetuamente me parece verdaderamente monstruoso y me parece al mismo tiempo como una de las formas más refinadas y perversas de los nuevos fascismos ¿no? en fin sí 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 marco efectivamente yo creo que en eso pues como que tu activismo también en redes es bien bien ejemplar tú tú eres una usuaria de redes permanente estás en twitter todo el tiempo opinando generando esa ¿cómo cómo cómo es tu cómo es tu relación con esos nuevos medios como con eso podrías hablar de eso sí perdón te interrumpí no no marco yo te interrumpí te preguntaba si podrías hablar de eso de tu relación con twitter porque claro es decir realmente eres una usuaria muy muy yo diría que muy avesada de las redes sociales las utilizas con 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 mucho o sea con muy buena ser como tú misma dijiste un día de ti misma eres una paleomilenial es decir eras milenial antes que todos y manejas twitter increíble y quería preguntarte por eso genera mucha mucha curiosidad esa ese vínculo tuyo con las redes mira este creo que el el twitter me vino como anillo al dedo porque es un medio totalmente fragmentario y con cientos y cuarenta caracteres con el que empezó el twitter era muy interesante decir cosas que tuvieran algo de importancia que fueran aforismos jugar con el sentido del humor al mismo tiempo como había el retuiteo informarme de muchas cosas y así que circularan porque muchas cosas no son leídas por otros twitteros a mí me parece muy importante dar a conocer cosas que a mí me producen curiosidad y al grado de que el twitter me ha servido para dos libros míos importantes no totalmente hechos con twitter pero donde el twitter tiene mucha injerencia que son este yo también me acuerdo y por mi hablo todo nada brilla porque yo me y yo también me acuerdo porque bueno era seguí la trayectoria la la impronta el modelo que había creado Joe Brenner en I'll Remember y que siguió con Je me souviens de Perrec a quien adoro y que también trabaja muchísimo el fragmento como Quiñar otro autor a quien adoro que también trabaja mucho el fragmento y este entonces me pareció muy importante ya desde antes yo escribía cosas muy breves tú me preguntabas por Saña Saña empezó siendo un librito de diez un texto de diez Sañitas ¿no? en donde yo Mario Velatín hizo una una un trabajo interesante con cuatro escritores mexicanos yo como la más vieja iniciada es este este hoy también me acuerdo como se llama el libro era Lizondo Agustín y Sergio Pitol y yo en donde hablábamos y sacaba fotografías y nos hacían entrevistas y nos pidió que hiciéramos cada uno diez textos yo hice diez textos y le puse el nombre de Saña textos muy breves Mario me dijo que Saña era un nombre muy absoluto porque en Perú él nació en México pero vivió mucho tiempo en Perú sus padres son peruanos había un pueblo que se llamaba Saña que tenía muy mala muy mala este reputación yo dije no a mí me parece perfecto llamarle Saña entonces cuando te cuando hice esos diez textos dije aquí hay un filón maravilloso voy a porque además es un filón de textos muy breves en donde yo puedo poner todo lo que me interesa y hacer una especie de collage si lo puedo organizar bien si lo puedo estructurar con cuidado cosa que me costó mucho trabajo pero que funcionó muy bien porque había ciertos hilos conductores que fueron haciendo de libro un libro bien organizado bien estructurado y con una pues quizás un sentido bastante innovatorio de esa forma de escritura que a mí me interesa tanto y por la cual me costó tanto trabajo entrar a las letras porque era una forma no canónica una forma no aristotélica una forma que yo siempre sí que yo siempre cultivo aunque trato de siempre de cultivarla de manera muy diferente pero siempre manejando esa esa fragmentariedad que para mí es tan importante aún en textos como pues como el rastro que es un texto en donde no hay puntos y comas se podría decir que es un solo texto ceñido a una realidad que se desarrolla tranquilamente de manera canónica al contrario no tiene nada que ver no tiene que ver nada con la autobiografía real o la tradicional a la Rousseau no tiene que ver con tiene también que ver con una serie de divulgaciones de lucubraciones sobre la música y sobre el corazón sobre muchas cosas que se van fragmentando y se van unificando tras a un monólogo de un personaje principal entonces digamos es en otro libro que es poco conocido pero que a mí me parece muy importante que se llama Apariciones que es un libro con dos con dos textualidades que se tocan en abismo una lectura sobre una relación sexual muy intensa y muy descarnada entre una pareja y una boayerita que es una niña de 13 años y una historia contada por la pareja de la historia principal que cuenta una historia de monjas ¿no? entonces son también muchos fragmentos que tienen que ver con todo mi trabajo que he hecho con Sor Juani Inés de la Cruz y con el entorno de Sor Juani Inés de la Cruz ahora el Twitter me divierte horrible no puedo levantarme y dejar de escribir Twitter porque además la realidad cotidiana es tuiterica ¿no? entré porque me pareció que era un medio idóneo para politizar ciertas cosas que me interesaba este explorar se ha convertido en un medio muy peligroso un medio muy reaccionario que ayuda mucho a la divulgación de regímenes muy siniestros como el de Trump o el de Bolsonaro y de otros es que de otros este y ya se ha demostrado en el dilema de las redes sociales que es una un ámbito muy muy peligroso pero yo siento también que tiene sus ventajas muy importantes y yo trato de explorar esas ventajas y al mismo tiempo trato de explorar el sentido hacer una especie de poética del twitter ¿qué sentido tiene el twitter? ¿qué sentido tiene entre los tuiteros? ¿qué provoca? ¿qué es lo que está ahí causando? por ejemplo este por mirarlo todo nada veía es un libro que surge de mi preocupación por la falta por la falta de jerarquización por la absoluta literalidad con que se toman las cosas por la falta absoluta de ironía y de distancia y por tanto por la falta de crítica de conciencia crítica frente a las cosas y creo que en ese libro hago una especie de recopilación un inventario de muchos tweets en donde se concatenan como en el twitter toda una serie de noticias que tienen una validez muy diversa pueden ser noticias importantísimas junto con noticias completamente banales que son tomadas en cuenta tan importante como las cosas más importantes entonces me pareció muy importante hacer ese libro porque era como una reflexión sobre lo que estaba sucediendo en el mundo contemporáneo con las redes sociales y de alguna manera plantear antes de que surgieran estos documentales sobre lo que significaba el dilema de las redes sociales creo que me sirve para mi propia escritura fragmentaria también para mi propia reflexión política de lo que está sucediendo en el mundo actual marco y hay una cosa que comentaste de paso y es esta cosa de que lo están provocando las redes de de la falta de jerarquías o de que no haya una especie de patrón para discernir lo importante lo superfluo pero al mismo tiempo a mí me parece que tu escritura siempre ha jugado con esa como con ese con ese peligro ¿no? tu escritura siempre ha jugado con esa con esa idea de que de que tus reflexiones acerca de los zapatos o de una visita al dentista inmediatamente después una reflexión sobre las pequeñas obras de para piano de escarlatti o no sé parece haber en tu mundo como una especie de no jerarquización cultural una una un parece ser un mundo donde efectivamente twitter y sor juana inés y y mario de latín pueden estar en en una especie de convivencia muy especial ¿no? Sí, Simargo Creo que sí pero creo que les he dado una organización y tienen una coherencia evidentemente soy una persona muy voraz me interesan muchas cosas estoy muy inmensa en el mundo de la cultura de la filosofía de la música de la antropología de la historia es decir digamos me abarco muchos muchos campos y cómo puedes hacer para que todos los campos que son fascinantes e importantísimos para entender la vida cotidiana para entender lo que estás viviendo para entender el mundo para entenderlo políticamente estéticamente etcétera poéticamente cómo puedes hacer para que toda esa dispersión esa diseminación esa fragmentación absurda al al extremo se convierta en un texto coherente en donde la fragmentación sea un todo es decir yo trabajo mucho por ejemplo cuando escribí sobre Sor Juana este que digamos mi trabajo sobre Sor Juana es a partir de 95 y también mi última creatividad es decir mis últimos libros de creación son a partir de 95 es decir que es otra etapa de mi vida en donde se cristaliza de otra manera lo que yo he venido persiguiendo a lo largo de mí y de mis intenciones escriturarias y creo que es un periodo mucho más sólido mucho más organizado más coherente ¿no? desde apariciones a hazaña al rastro a por breve herida a también un libro de viajes que me parece muy interesante lo acabo de releer porque me han pedido fragmentos coronada de moscas digo todo este tipo de cosas mis viajes mi preocupación por la moda cómo conjuntarla cómo hacerlo era casi imposible había muchos hilos sueltos hasta que encontré cómo encontrar cómo hacer que esos hilos sueltos se hilvanaran hilvané de manera muy distinta a como quería mi maestro Yañez que era un absoluto clásico en la literatura aunque también él hace un trabajo muy fragmentario en Al filo del agua porque hay muchos personajes y muchas cosas que son muy interesantes de trabajar ¿no? voces diferentes personajes diferentes también un libro bastante fragmentario pero más más canónico en su sentido más oficial digamos ¿no? a mí yo siempre me ha preocupado mucho lo transgénérico no digamos en lo sexual aunque podría ser no me interesa pero digamos me interesa lo transgénérico absolutamente en la escritura en la escritura es decir la ruptura de lo canónico y creo que también eso lo cultivo en el ensayo en el ensayo soy más rigurosa digamos porque el material me lo exige pero soy también muy creativa yo creo ¿no? es decir en una en una entrevista que me acaban de hacer para un homenaje que me están haciendo en la Academia de la Lengua por mis gloriosos 90 años mis larguísimas nueve décadas de vida una de las entrevistadoras bueno una de las más bien elogiadoras de las homenajadoras que es Silvia Molina una escritora que fue mi alumna además dijo que yo era la más moderna la más transgresora de las escrituras mexicanas estoy de acuerdo y yo también pero 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 le voy a poner le voy a voy a ampliar el género me parece que eres de todos los escritores el más moderno eres sigues de verdad que eres una eres una absoluta maestra para para nosotros siempre eres una referencia y siempre estamos mirando tus libros para para aprender quiero mira nos quedan nos quedan unos pocos minutitos pero no quiero irme sin hacerte esta pregunta mencionaste rápidamente que habías traducido obviamente la enorme grandísima traducción que hiciste de la historia del ojo y hay un rasgo de tu literatura sobre el que no se suele hablar pero que es muy importante creo yo en tus libros y también en los libros de Sor Juana por supuesto que es toda esta dimensión del cuerpo esta dimensión del deseo esta dimensión del erotismo que está presente en tus libros de una u otra manera a veces esa pulsión está sublimada a partir de referencias a objetos que no son propiamente cuerpos pero si fetichismos es decir todo ese universo erótico está en tus libros y yo te quería preguntar por eso porque no te suelen preguntar por esto bueno la próxima publicación del sexto piso se llama cuerpo contra cuerpo y es una compilación de ensayos que hizo una chica que es muy joven novelista recién doctorada en Estados Unidos en Canadá es la mala negri en donde ella hizo un collage de ensayos míos de todo tipo de los más publicados en el blog o publicados en algo muy serio muy académico o todo lo que tengo que ver en fin una cosa sobre Sor Juana sobre la literatura mexicana sobre el holocausto perdón y yo creo que siempre he trabajado el cuerpo desde que tenía yo pocos años me sorprendía mi cuerpo me sorprendía mi principio de joroba que ahora es evidentísima me sorprendía una nariz muy larga que era así como de general romano y siempre me miraba yo al espejo y era yo como diferente de otras mujeres bonitas era yo bonita pero no me daba cuenta me parecía yo horrenda y no era horrenda al contrario era bastante guapa pero de una guapura diferente entonces estaba yo todo el tiempo pensando cómo ver ese cuerpo y cuando leía yo literatura veía cómo se veían los cuerpos de las mujeres en la literatura y acaba de salir un libro el año pasado en donde trabajo eso justamente es el cuerpo encuentra el texto encuentra un cuerpo que publicaron en Argentina que son mis ensayos sobre el cuerpo y sobre la literatura femenina y la literatura masculina que ve el cuerpo femenino para mí siempre ha sido fundamental el cuerpo y digamos el libro más evidente sobre el cuerpo es apariciones en donde la sexualidad es totalmente aparente mucha gente dice que es pornográfica alguna gente que lo ha reeditado dice que se calientan al leerlo a mí me gusta ese libro pero lo escribí mucho a partir bueno quizá de cosas medio autobiográficas pero sobre todo por la lectura y la traducción de Rosh Batai que me sirvió mucho pero también me sirvió mucho la relación con las monjas porque la vida con las monjas pretende las monjas pretenden anular el cuerpo uno de los problemas fundamentales para llegar a la santidad es anular el cuerpo al anularlo de tal forma que acabe siendo imitación de Cristo es decir anular las funciones clásicas de la mujer incluyendo la menstruación por la flagelación la tortura el ayuno etcétera entonces para mí a mí me daba yo cuenta de que para anular el cuerpo el cuerpo estaba excesivamente presente entonces es un libro sobre el cuerpo místico y el cuerpo carnal de una pareja y ese cuerpo místico es tan carnal como el de la pareja y eso lo planteo en el libro en dos dimensiones y creo que es un libro muy bonito que deberían republicarlo hay que decir a Laguna que lo publique seguramente que nos estarán oyendo hay que hay que hay que reeditarlo y los vagabundos de nuestros editores que lo que lo saquen en sexto piso también bueno marco sí sí dime bueno pues yo creo que ya acabamos yo ya acabé sin voz sí marco ya se nos acabó el tiempo incluso y yo por mí me quedaría hablando contigo y abusando de tu voz por horas más pero bueno ya ya va concluyendo el tiempo y simplemente te voy a dar las gracias enormes marco por haber hablado conmigo este rato seguramente que la gente que nos está viendo habrá disfrutado muchísimo oyéndote bueno me da mucho gusto haber hablado contigo agradezco muchísimo que hayas aceptado ya sabes que admiro mucho tu obra me gusta mucho leer a los jóvenes y además quiero decir que estoy muy agradecida a la feria de Cali que me hayan invitado estoy muy adolorida porque esta feria de Cali está ya sin nuestro queridísimo amigo Juan Camilo Sierra gracias por todo y que pena que haya muerto Juan Camilo gracias Juan gracias Mónica gracias Lina gracias Margo chao hasta luego chao chau 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 Gracias.